A una semana de haber terminado la Copa del Mundo de Rusia 2018, las fiestas y emociones en torno a Francia continúan y ahora fue una joyería la que quiso hacerles un presente de lujo, literal, a todos los jugadores que fueron campeones aquel 15 de julio, donde lograron ganar su segundo título del trofeo más importante del fútbol. El francés Antoine Griezmann, al ver el diseño, no dudó en aprobarlo y subió una foto a su historia de Instagram donde junto a un comentario, dio el visto bueno, aunque no es necesario hacerlo, ya que a primera vista luce bastante bien y sumamente costoso. Foto, Twitter Hasson Beverly Hills apóstrofe, creó el diseño del anillo de campeones para la Federación Francesa de Fútbol, el cual tiene el escudo de la institución en el centro, además de la bandera del país de fondo con pequeñas joyas incrustadas para simular el fondo. En la parte superior lleva la frase World y en la inferior Champions, lo que completa este hermoso anillo que sería una gran idea para repartir a los campeones del mundo. Esta idea cabe señalar, sería una copia de lo que se hace cada que termina una edición del Super Bowl en el fútbol americano, donde los jugadores que resultaron campeones reciben un anillo conmemorativo del torneo, acompañado del escudo del equipo y evidentemente la edición del momento del que se trate, puede tener sus ligeras variaciones pero en general es de esta forma. Foto, Twitter Griezmann acompañado de la foto del anillo, subió la descripción un fragmento Big Rings de Drake. Porque tengo un equipo realmente grande y ellos necesitan algunos anillos realmente grandes, escribió el francés a través de sus historias de Instagram. Cabe destacar que esta idea solo es una posible propuesta impulsada por Griezmann, ya que es obvio que no es oficial y aunque no es nada descabellada, hay que reconocer que el diseño del anillo luce bastante bien. La selección de Francia va a defender su corona ante Alemania en la Liga de Naciones el mes que sigue, por lo que si les va bien, igual y el delantero del Atlético de Madrid se los dispara a sus compañeros, nunca se sabe.